Hola, este es un nuevo tutorial que vamos a traer a Clown Fury Parkour Este es un nuevo tutorial que va a traer en español y yo voy a traer en inglés No sabemos si se llama el tigre exactamente, pero bueno, como tampoco hemos encontrado como se llama ni ninguna otra cosa, pues hemos decidido llamarlo así porque... Si sobrepasas el obstáculo, valla, muro, lo que sea, como si fuera un tigre, primero pones una mano y luego la otra y luego pasas por el tigre Sí, no sabemos exactamente lo que este tigre se llama, el grupo de clán se llama el tigre, por lo que su nombre es en español Entonces, básicamente lo que haces es, aprecias el obstáculo diagonally Pones la mano que está cerca del obstáculo, que es la mano que está cerca del obstáculo, que es la mano, que es la mano, que es la mano, que es la mano Y si te pillas de mano izquierda, pondrás primero la izquierda, si te pillas del lado derecho pondrás la mano derecha primero Entonces lo que haces es, llegas, saltas y apoyas primero una y luego la otra Luego quitarás esta para dejar paso al cuerpo y pasar el obstáculo Y ahora haré un ejemplo Y bueno, el tigre como todos los saltos tiene sus variaciones, nosotros no se nos ha ocurrido muchas Por ahora hemos inventado el 360, que sería poner una mano, otra y luego la tercera y girar Pero es mejor tener altura detrás porque si no no te da tiempo a pegar el giro Que sería pones una, pones otra, pones la tercera y ahí girar Sí, entonces hay variaciones del tigre Una de las variaciones que hemos practicado recientemente es el tigre 360 Que consiste en cuatro fases Y bueno esto ya está, los dos consejos que os hemos dado para hacer el giro Ahora os vamos a dejar unos cuantos ejemplos de cómo se hace Y recordad suscribiros, darle a like y para ver el próximo video os dejamos el link por aquí abajo. ¡Suscríbete al canal!